Arrancó la jornada 7 de la apertura 2021 con un buen partido en Mazatlán. Los cañoneros recibieron al Atlético de San Luis que se adelantó con gol de Werther Amede penalti, pero en el agregado del primer tiempo también se marcó penalti para el Mazatlán y Oliveira empató el marcador. A dos minutos del final otra vez Oliveira apareció para poner el 2-1 que parecía definitivo, pero al minuto 96 Bombergar anotó el del empate a dos del San Luis. Ambos equipos llegaron a nueve puntos. Luego en Tijuana Rayados y Xolos también dieron espectáculo. Funes Moria adelantó al Monterrey definiendo así y luego Charlie Rodríguez anotó este golazo para poner el 2-0 de la visita. Después Vladimir Loroña acercó a Tijuana con este gol. Claramente el balón cruzó la línea. A Xolos el VAR le quitó un gol por una falta, pero al 82 Mauro Manotas definió así para poner el 2-2 definitivo. Tijuana sigue sin ganar, los Rayados llegaron a 11 puntos en un gran partido. No son buenas las sensaciones que me llevo, el equipo de la segunda parte no estuvo bien. Y no puedo estar contento, cuando llevamos siete partidos sin poder ganar uno, no puedo estar contento. Es ambigua la situación en la que uno vive en este momento y siento porque los muchachos hacen todo el esfuerzo, hacen todo su trabajo, hacen todo lo que está a su alcance y no se dan. Amigos de Cracks MX, acaba el partido entre Puebla y Querétaro con victoria poblana de 1-0 con gol de Daniel Álvarez al minuto 56. Al Querétaro se le anularon dos goles gracias a una ayuda del VAR y con eso la franja suma tres puntos que son importantísimos para mantener su pelea en este torneo. Desde el Estadio Cuauhtémoc Fanáticos, yo soy Fernando Cabido y nos vemos el próximo partido. Cracks, la próxima fecha FIFA será pesada para los jugadores pues van a tener tres partidos en un corto lapso. Por eso Miguel Herrera, que ya saben que siempre dice lo que piensa, ahora se fue contra la FIFA y su planeación. Es un error grave que la FIFA ha permitido porque los clubes son los importantes en el sentido del pago del sueldo y el salario del jugador, pero pues ya está la competencia, ya tampoco la vamos a cambiar. Me parece que esa fecha FIFA de tres partidos se ha inventado para las elecciones y no pensando en los clubes. Pero bueno, vamos a esperar a que llegue bien, que llegue de la mejor forma a Carlos y al mexicano que llamen para poder pensar en ellos exactamente contra León. ¿Están de acuerdo con el Piojo? Por ejemplo, México tiene partidos el 2, 5 y 8 de septiembre. Dejen su opinión en los comentarios. El Porto tenía actividad este sábado con su equipo enfrentándose a la Arouca. Sin embargo, Tecatito Corona no fue convocado y la razón fue muy clara. Razones de mercado. El futuro del mexicano parece no tener más de dos sopas en este momento, Milan y Sevilla, con el equipo italiano a la cabeza, según los últimos reportes en los que se dijo que su agente ya está en Italia, negociando con el equipo rotsonero. ¿Creen que Corona salga del Porto? Y de ser así, ¿cuál club creen que sea la mejor opción? Renato Ibarra iba a ser operado de su lesión muscular que lo ha dejado fuera y ocasionará que la América lo dé de baja. Sin embargo, el jugador ecuatoriano prefirió pedir una segunda opinión en su país y ha decidido no ser intervenido, por lo que ahora está a la espera para saber cómo tratará su lesión. Lo que es prácticamente un hecho, como se los habíamos comentado, es que Ibarra no volverá a jugar este torneo con el América, donde no se descartan fichajes para cubrir la baja del ecuatoriano. Esto fue todo por el video de hoy, cracks. No olviden dejarle su like y compartirlo. Sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX y suscríbanse a toda la familia cracks. Nosotros nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias!